Señoras y señores, noticias de último momento, le prohíben la salida del país al abogado Marcelito D'Alessio, ya está, quedó inmovilizado con sus bienes y cuentas bancarias, el celular ya no responde, ya no es lo que era Marcelito D'Alessio, se te van terminando los contactos, esto es así, se le fue la mano. En un rato nada más vamos a estar publicando nuevos audios que complican al fiscal Carlos Stornelli, la nota completa está en el destape web, nota que hicimos junto a Ari Dijalad, los domingos de 7 a 8, pero bueno, seguimos por otro lado, les parece. En el día de ayer hablábamos de Marcelo D'Alessio, hablábamos de las posibilidades de que surgieran nuevos materiales, mucho se viene hablando de la cantidad de pruebas que hay en la causa contra el fiscal Carlos Stornelli, ayer lo allanaron al propio D'Alessio, bueno, en el día de hoy estamos publicando algunos audios que tienen que ver justamente con la relación que mantenían D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli. Si quieren, vamos a escuchar el primer audio justamente de Marcelo D'Alessio, hablando de la relación abiertamente con Carlos Stornelli y de cómo se llevaban adelante las negociaciones para pagar coimas y así hacer desaparecer o aparecer empresarios vinculados a la causa de los cuadernos. En exclusiva, en el destape, nota con Ari Dijalad, acá tenés los audios de Marcelo D'Alessio, insisto, nuevo material que compromete y mucho al fiscal Carlos Stornelli. Sí, bueno, sin embargo, bueno, ahí tuvimos, yo te puse el hombro, en la amistad y en la confianza, viste, por uno. Pero con eso, a ver, y yo no puedo... Y en este momento, hombre, estás ayudado. A ver, pero nada, no, no puedo decir, ¿cuánto es esto? Listo, déjame ver cómo lo juntamos, listo. Eso es lo mismo, eso es lo mismo, es decir, que voy a intentar que sea lo mejor posible al menor costo posible. Correcto. Correcto. Sí, porque eso es el negocio. Y aquí, a ver, con cada uno debe andar así de rango. No le doy ni media vuelta, ¿eh? No generé ese puente de alta con un cóncado que no le doy. No vamos a ir a andar en una camioneta, en la camioneta roja de él, en la red roja de mierda de él. Ajá. Que seguramente no le van a dar ni el aire acondicionado. No, pero no importa. ¿Viste? Sin celulares, sin nada, ¿sí? Hermano, sí. Bueno, mirá, vos tenés un negocio y yo tengo la inmensa oportunidad de quedarme. ¿Cómo se hace? Es terrible lo que acabamos de escuchar. Es el propio D'Alessio diciendo que se iban a subir a la camioneta de Storrelli, que se iban a dar una vuelta y que ahí iban a arreglar el pago de COIMAS. Algo que efectivamente, por lo menos, obviamente no sabemos lo que pasó dentro de la camioneta, pero algo que sí vimos que sucedió. ¿Por qué? Porque Storrelli se encontró en el balneario CR de Pinamar con Marcelo D'Alessio. Juntos estuvieron, lo vimos todos. Llegó el intendente de Salta en una situación que todavía no se termina de aclarar. Y en un momento se fueron los dos en una camioneta a dar una vuelta. En esa vuelta no se sabe qué pasó. Pero claro, fíjate que había un modus operandi, porque el propio D'Alessio días antes sabía cómo se arreglaba esto. Le decía, en un momento nos vamos a subir a una camioneta, nos vamos a ir a una vuelta, y le va a decir, ¿cómo hacemos para arreglar? Vos tenés el poder de salvar a esta persona y yo tengo la posibilidad de hacer un favor, de quedar bien con alguien, dice el propio D'Alessio. Bueno, ahí lo tenés a D'Alessio describiendo cómo iban a hacer las cosas el día que se juntaran en Pinamar. Y terminó ocurriendo todo eso. Sí, por eso va a ser fundamental ver qué contienen las cámaras de seguridad por un lado de Cerro de Pinamar y después más adelante de los lugares donde efectivamente se revisaron los pagos que fueron en dos lugares distintos, en un hotel y en una confitería. Pero si esto es realmente así, las cámaras estaban en funcionamiento, todo sale bien en lugar, otorga el material correspondiente. Eso sería la prueba irrefutable para que cierre el relato, ¿no? Mostrar el momento del encuentro y después la salida en esa camioneta. Y por otro lado, el discurso del vínculo, ¿no? De D'Alessio con Stornetti, esta cosa de, bueno, nombrarlo todo el tiempo como Carlos, con esa cercanía, incluso habla de generar ese puente de lealtad que él ya lo tiene construido con Carlos. Me parece que también queda muy demostrado el vínculo con lo que termine diciendo de cómo se termina llevándome el fiscal. Exactamente. Pero si les parece, vamos a escuchar un nuevo audio donde Marcelo D'Alessio siga hablando de su relación, de su íntima relación con el fiscal Carlos Stornetti. Voy a insistir con algo. Hay 22 horas de grabación y no se dan una idea de la cantidad de cosas que están faltando todavía saberse en esta causa y los audios que todavía van a surgir. En este nuevo audio, el propio D'Alessio dice que con Stornetti hay que ser franco, que generó un puente de lealtad que es muy sencillo arreglar la situación y que incluso Stornetti tiene la posibilidad de eliminar directamente de la causa, eliminar de la causa a cualquier persona porque son fojas reservadas. Escuchalo bien, claro y conciso. A D'Alessio diciendo yo me voy a sentar con Stornetti, le voy a decir cuánto es y él va a decir hagamos esto, esto y esto y después te borro de la causa. Lo dice el propio Marcelo D'Alessio. Se relaciona a Stornetti o a una pelota de policía porque nos vuelan por play de a vos, a mí y a todos. Yo tengo que decirle, mira, tengo esto, es mi amigo, ¿cómo hacemos? Claro. Bueno, que diga esto, que haga esto, que haga esto y volá a la mierda que vuelen a la fuga reservada como se decir que tuvo coincidencia. Rompe todo y yo voy a afirmar que no hubo coincidencia. Listo, cosa juzgada y se va a la puta madre que lo parió. Eso es lo que yo tengo que lograr. Pero yo no le voy a mentir a Stornetti o en una investigación o en una resolución telefónica. Nosotros no vamos a guardar esa información y la vamos a tener guardada nosotros. ¡Pum! Me sigo lo que te quiero decir. No podemos mentirle al fiscal porque si ya le mentimos al doctor tampoco podemos. Ahí lo tenías al propio D'Alessio diciendo abiertamente nos vamos a sentar con el fiscal vamos a decir bueno, ¿cuánto es? Pero no le vamos a mentir dice y fíjate que dice abiertamente que Stornetti les va a decir hace esto, esto y esto decí esto, esto y esto el expediente lo borramos a la mierda dice lo tiramos y se van a la puta de los paridos falta de mérito dice directamente es realmente muy impresionante escuchar el grado de impunidad con el que se manejan por supuesto esto en los medios tradicionales de comunicación no lo vas a ver. No, y esto es gravísimo primero porque el propio fiscal Stornetti está utilizando mucho ese argumento entre los otros que utiliza de que no aparecía en la causa de Chévez porque Campillo que es un exfuncionario de Hacienda de Santa Cruz no lo había nombrado entonces al utilizar ese argumento trata de defenderse cuando vemos en los audios que claramente había una manipulación del tema y por otro lado lo que remarcabas de los medios de comunicación es muy importante porque se está generando una defensa de Stornetti a través de una crítica de D'Alessio tratando de desacreditar todo lo que dice que es peligroso en ese sentido porque hoy en la nación por ejemplo hay una enumeración de ítems de las cosas que dice D'Alessio que son mentiras simplemente consultando con la supuesta fuente que dice que no tiene nada que ver y claro que la fuente que está involucrada en esto no tiene nada que ver D'Alessio está loco porque Stornetti dice que no lo conoce claro estuvieron sentados cuatro horas dos veces distintas subió la camioneta la aceleró después hay que traer donde cuenta que no Carlos le pudo una acelerada a la camioneta que no sabe es realmente increíble hablan con el ministro y dicen no, no lo contratamos hablan con Stornetti no, no lo conozco hablan con Stornetti sobre la causa sobre este hecho y dicen bueno, pero si el hecho no aparece en la causa ¿cómo vamos a poder plantear la idea de extorsionarlo si no está metido en la causa? ¿y qué van a decir las partes que están involucradas? cuando tenemos estos hoy donde dice llanamente primero nombrando directamente a Stornetti no es que dice el fiscal, Carlos el lugar a duda de si es o no él directamente dice Stornetti y si uno está hablando de la manipulación entonces ojo con lo que estamos haciendo y la forma en que estamos tratando de analizar este caso si vamos a defender Stornetti tratando de loco a D'Alessio y si la fuente va a ser la persona involucrada me parece que es muy complejo que realmente se llegue a la verdad teniendo este material probatorio terrible es realmente impresionante repasamos los audios los nuevos audios de Marcelito D'Alessio donde incrimina todavía más al fiscal Carlos Stornetti la nota completa ya la pueden leer en el destape el laburo que hicimos junto a Arily Jaladi y por supuesto vamos a tener mucho más de acá hasta el domingo y el domingo no se pierdan al destape porque me parece que el fiscal va a terminar muy muy complicado se van terminando las excusas Stornetti tendrá que responder ante la justicia por el pedido de Coimas que hacía su operador Marcelo D'Alessio nos vamos nos vamos acostumbrando al deterioro del estado de derecho y las garantías procesales a como nos acostumbramos a que una diputada por tener el simple mote de ser fiscal de la república difunda escuchas que fueron obtenidas ilegalmente y se anima a decir que se las dejaron en un sobre anónimo en su despacho digo realmente cosas delirantes sin ir más lejos me parece que también es delirante que el procurador general se niegue a investigar al fiscal Carlos Stornetti sobre todo teniendo en cuenta la enorme cantidad de pruebas que se están acumulando hoy presentamos en exclusiva dos nuevos audios de Marcelo D'Alessio donde el propio Marcelo D'Alessio refería a que el acuerdo iba a ser sellado en la camioneta bueno en la camioneta se fueron a dar una vuelta eso también está registrado están las pruebas como para por lo menos abrir una investigación y apartar al fiscal por lo menos ese es mi criterio ya que tanto nos manejamos con esa vara en muchos casos como por ejemplo cuando se pararon del cargo bajo a Gómez Centurión preventivamente bueno se podría hacer algo similar